Con el fin de fortalecer las medidas sanitarias ante el COVID-19, las instalaciones de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado y de la Red Estatal de Radio y Televisión fueron sanitizadas nuevamente. Las tareas fueron realizadas por personal de la empresa FBS Control de Plagas. El responsable de las mismas, Alonso Abreu, destacó la importancia de mantener la sanitización de espacios. Aunque el semáforo nos baje a naranja, no tenemos que perder la dimensión del problema que estamos viviendo como pandemia. Mientras tengamos nosotros en casa, en empresas o la actividad que tengamos que desarrollar al máximo nuestras contingencias sanitarias, tenemos que recordar que dependemos de nuestro trabajo y hay familia que nos necesita. Entonces no tenemos que darnos por victoriosos, tenemos que seguir teniendo al máximo la contención necesaria y sobre todo seguir las indicaciones que el gobierno nos esté dando. La sanitización se aplicó en oficinas, estudios de radio y televisión, cabinas de audio, áreas de edición, autos oficiales y espacios de uso común. Así, los trabajos abarcaron las instalaciones de Tlaxcala Televisión, el Sistema Estatal de Noticias, Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulalpan. El especialista señaló que esta acción se está realizando cada 14 días para evitar la concentración de virus y bacterias. Estamos en una etapa más crítica por los contagios de las personas que no presentan síntomas. Entonces estamos reduciendo nuestras visitas a 14 días, tratando de brindar toda la seguridad posible a los colaboradores de la empresa. Desgraciadamente estamos en una etapa donde el virus no lo podemos ver y los contagios son múltiples. Aunado a estas acciones, todo el personal que labora en la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado y en la Red Estatal de Radio y Televisión, atiende las medidas de higiene y salud para prevenir contagios de COVID-19. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias.